Cuando una madre observó un nuevo hábito en su hijo pequeño, sospechó de su ex marido y llamó a la policía. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que necesitaba otro tipo de autoridad para resolver el misterio. Daisy era una madre cariñosa con Jaden. Su pequeño crecía muy deprisa. No podía comprender que ya estuviera en edad para andar solo. De hecho, había empezado a explorar el nuevo y emocionante mundo que le rodeaba. Ella tenía las manos ocupadas para mantenerlo a salvo mientras él intentaba agarrar objetos nuevos. Sentía curiosidad por todo y Daisy se alegraba de ver a su hijo desarrollarse de una forma natural. Sin embargo, uno de sus últimos hábitos pronto resultó inquietante para ella. Cuando Jaden se quedaba quieto delante de ella y se apartaba el pañal para mirarse debajo de los pantalones, ella sonreía un poco pero no pensaba nada al respecto. Si ella ignoraba este comportamiento, él no lo repetiría. Sin embargo, este extraño suceso empezó a ocurrir todos los días. Lo primero que hizo Daisy fue ver si había algo en el pañal que estuviera causando alguna irritación. Jaden pasaba mucho tiempo fuera y podría tener hormigas en sus pantalones. Cuando no encontró nada sospechoso, se sintió muy desconcertada. Después de una semana tratando de ignorarlo, Daisy se estaba preocupando un poco. Al principio esto era algo gracioso, pero después de una semana, Jaden se paraba en la sala y se miraba en los pantalones por media hora. Era demasiado pequeño para poder expresar sus dudas a su madre y ella no sabía cómo actuar. Daisy notó que su hijo actuaba de esta extraña manera a las 12.13 cada día. Era como si su comportamiento estuviera controlado. Decidió hablar con su buena amiga, Lizzie. Tal vez ella podría arrojar algo sobre la situación. Lizzie era amiga de Daisy desde hacía mucho tiempo. Ella había estado ahí en los tiempos difíciles cuando Daisy y el padre de Jaden se habían divorciado. Confiaba muy poco en el ex marido. Cuando Daisy le contó, Lizzie incitó a su amiga a ser muy cautelosa al respecto. Ella sospechaba juego sucio por parte del ex marido de Daisy, llamado Mark. En aquel momento, la relación entre Daisy y su ex era muy tensa. Habían compartido la custodia de Jaden. Mark siempre había tenido una vena celosa en su personalidad. Aunque Daisy y él ya no estaban juntos, eso no le impedía intentar controlar la vida de ella y mostrarse posesivo. De repente, Daisy recordó un desagradable incidente ocurrido unas semanas atrás. Un día había abierto el buzón y dentro había encontrado una carta de Mark. Le había dicho cosas muy herientes. Si solo se hubiera dirigido a ella, Daisy lo habría ignorado por completo. Sin embargo, Mark también había hablado de Dave, su nuevo novio, y había jurado que haría todo lo que estuviera en sus manos para destruirlos. A diferencia de Daisy, que había vuelto a encontrar el amor, él estaba aislado y solo. Mientras las dos amigas hablaban, Daisy tuvo un extraño pensamiento. Se convenció de que el extraño comportamiento de Jaden debía tener algo que ver con su padre. Debido a los celos de Mark, podría haber estado intentando espiar a Daisy. ¿Y si había puesto algún dispositivo electrónico en la ropa de Jaden? Podría estar intentando grabar en secreto sus conversaciones. Ella no se imaginaba semejante comportamiento por parte de su celoso ex marido. Las cosas empezaron a tener sentido para Daisy. El chip debía de estar provocando algún tipo de vibración en los pantalones de su hijo. Esta era la hora en la que Daisy llegaba a casa de su trabajo matutino y empezaba a pasar tiempo con Jaden. De hecho, la niñera que se marchó al mediodía nunca había informado a la madre de este extraño comportamiento. Después de una minuciosa investigación, Daisy no pudo encontrar nada. Pensó que por fin había desentrañado el misterio. Aunque era poco probable que encontrara algo, incluso revisó los zapatos de su hijo en un intento de resolverlo todo. Aún convencida de que Mark estaba grabando sus conversaciones, Daisy ideó un nuevo plan. Decidió llamar a la policía, justo después de las 12.13 para que Mark oyera la conversación y se diera cuenta de que ella estaba al tanto de su malvado complot. Si conseguía asustarle, se daría por satisfecha. Los agentes que acudieron a la llamada se tomaron muy en serio los asuntos relacionados con los niños. Fueron a casa de Mark y lo llevaron a la comisaría para interrogarlo. Como Mark ni siquiera estaba seguro de por qué le interrogaban, ejerció su derecho a no hablar sin la presencia de un abogado. En el fondo de su mente, pensó que podría tratarse de la carta amenazadora que había enviado a Daisy semanas antes. Con un detector electrónico especial, Jaden fue examinado por el otro equipo de policías. Tras el permiso de la madre, el momento se convirtió en un divertido juego para este niño de un año, ya que los policías utilizaron un escáner para intentar encontrar un chip oculto. Tanto Daisy como el agente de policía se quedaron muy sorprendidos al no encontrar nada. Aunque al principio Mark se enfadó cuando se enteró de que Daisy era quien había enviado a la policía a su casa, luego se mostró dispuesto a cooperar. Daisy le habló del extraño comportamiento de Jaden y de lo preocupada que estaba por ello. Mark también había notado este hábito cuando Jaden se quedaba con él, pero había pensado que era algo que hacían los niños a esa edad. Los dos padres decidieron buscar consejo médico. El médico al que consultaron nunca había oído nada parecido. Pudo decir a los padres que no se trataba de una acción normal, propia de la edad. El hecho de que este comportamiento se produjera a las 12-13 de cada día era aún más desconcertante. Después de hacerle algunos exámenes, se comprobó que Jaden gozaba de una buena salud. El médico quiso comprobar este comportamiento por sí mismo y pidió a los padres que volvieran a las 12 del día siguiente. Sucedió lo más extraño. Cuando dieron las 12-13, Jaden no se miraba los pantalones. Ahora los padres estaban aún más desconcertados. Pidió visitar a Daisy y Jaden en casa al día siguiente. A las 12-13, Jaden empezó a mirarse los pantalones otra vez. El pediatra tuvo que llegar a una conclusión definitiva y pidió visitar la casa de Mark para confirmar sus sospechas. Realizando el mismo experimento, cuando Jaden volvió a bajarse los pantalones al día siguiente, el médico pudo confirmar su diagnóstico. Dicen que a la tercera va la vencida y el médico pidió a los padres que ambos estuvieran presentes y llevaran a Jaden a su consulta. Los padres tenían muchas preguntas sin respuesta. El pediatra parecía casi divertido por el descubrimiento, pero su actitud no sirvió de consuelo. Aquella noche, dieron vueltas en sus respectivas camas, ansiosos porque llegara la mañana y aliviara sus preocupaciones. Al día siguiente, el médico hizo algo extraño e inesperado. Encendió la radio y sintonizó la misma emisora que Daisy y Mark sintonizaban siempre. Y es aquí que Jaden empezó a mirarse los pantalones otra vez. Se trataba de un comportamiento aprendido que desencadenaba la música de la emisora de la radio, que a esa hora concreta siempre emitía un jingle especial. Como la música duró media hora, también lo hizo el mirarse los pantalones. El niño imitaba un comportamiento que había visto en la televisión. Debió de recibir después una recompensa aleatoria de alguno de sus padres y la había asociado con la música, convirtiendo aquel extraño acto en un comportamiento aprendido. Por suerte, se podía desaprender. Con un suspiro de alivio, este gran misterio quedó resuelto. Jaden siguió explorando el mundo y aprendiendo de él, y sus padres aprovecharon esta oportunidad para enmendar su tensa relación y convertirla en una coparentalidad exitosa. ¿Qué giro tan sorprendente? ¿Habrías esperado alguna vez una respuesta como esta? ¿Alguna vez has visto algún extraño comportamiento aprendido? Cuéntame en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.